bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión toca hablar de un dj muy reconocido entre la época de 1980 y 1990 a quien me refiero a tony barrera quien fue tony barrera quédate a ver este vídeo para que te enteres un poquito de su historia y de su trayectoria y no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones y darle un me gusta sin más que decir comenzamos la máxima autoridad disco rinde homenaje al mejor dj de latinoamérica toni barrera toni barrera tu nombre sabe a música tu nombre vive en cada uno de nosotros y el poder de tu voz estremece todavía nuestras almas toni barrera toni barrera el mejor dj mexicano cualquiera que ha escuchado el nombre de polimarch de inmediato viene a la mente el nombre de quien hiciera famoso este nombre más que cualquier otro en el medio de méxico toni barrera todo aquel que haya escuchado sus mezclas no podrá dejarnos mentir de que es posiblemente el mejor dj conocido que haya dado méxico en el ambiente de la música dance relata el ingeniero apolinar silva barrera me encuentro recordando momentos que en mi vida nunca olvidaré de una persona que quiso su profesión más que su vida misma mi hermano toni barrera barco antonio silva de la barrera nació en puerto ángel oaxaca el 31 de octubre de 1963 desde muy pequeño siete años de edad a toni le atraía mucho el espectáculo y animado por sus amigos de la infancia creó un pequeño teatro de títeres eran los años 70's tan solo tenía 14 años de edad toni cursaba el segundo año de secundaria y los profesores notaron la gran habilidad artística que tenía por el baile y así se decidieron a encomendarle la coreografía del festival de clausura del fin de curso en la secundaria secundaria número 16 en Tlatelolco méxico distrito federal en la cual él era estudiante la música de travolta era la fiebre del momento el programa televisivo no se hizo esperar así desfilaban sábado a sábado los mejores bailarines de los cuales toni participó en uno de los concursos y por su gran talento ganador del primer lugar toni era un joven con muchas ansias de superación y no se conformaba con bailar bien y eso lo hizo tomar las tornamesas de aquel pequeño equipo de luz y sonido y que con su ayuda se convertiría en el mejor de méxico polimarch jaime ruelas ahora gran diseñador gráfico dejaba las tornamesas de polimarch debido a problemas de horario así toni a su corta edad 15 años tan solamente tomó el lleno de la responsabilidad musical del equipo más famoso de méxico el éxito de toni en las tornamesas fue tal que la juventud del distrito federal y zona metropolitana rumoraban con admiración de los eventos de polimarch y de esta forma toni y polimarch llegaron a los escenarios más grandes de méxico como el palacio de los deportes en 1986 con un sobrecupo de 32 mil personas y muchas más que no pudieron entrar sala de armas 21 mil jóvenes y destrucción total en las entradas como los portones toreo de cuatro caminos hotel de méxico centro de convenciones acapulco los ángeles california chicago y nueva york todos los jóvenes amantes de las discotecas deseaban tener en sus manos un cassette grabado por toni y así la compañía disquera musar nos buscó para hacer una serie de discos de las cuales el primer fue grabado en el año de 1984 y en la contraportada estaban mari toni luís y un servidor poli que eran los miembros que hacían posible que polimarch tuviera el gran éxito muchos artistas nacionales e internacionales han desfilado por el escenario de polimarch como sylvester, gloria geinor, poison gun, taps, frank lobert, stop, gillette, click, calo y muchos otros que ahora no vienen a mi mente toni además de ser un gran djoki era gran animador, coreógrafo y además daba el tiempo para componer sus propias canciones entre sus éxitos se encuentran duri duri con el grupo click, me excitas, la oscuridad, rap de polimarch, te necesito baby y muchos más toni era una gran persona con su gran talento para las coreografías y diseño de vestuario así era llamado para montar coreografías para artistas internacionales del festival de acapulco así también fue el productor de coreografías de entrada y salida por los festivales de la estación de radio alfa radio 91.3 en el palacio de los deportes toni fue llamado varias veces por empresas de televisión y radiodifusoras para ocupar grandes cargos importantes pero él me decía que si iba ya no podría estar con los que siempre él amó su escenario, su gran equipo polimarch, así que siempre permaneció aquí toni siempre fue emprendedor, deseaba tener una discoteca de tal forma que en los últimos tres años de su vida los dedicó a crear una discoteca y restaurantes en un puerto ángel oaxaca a escasos 30 minutos de huatulco con una panorámica de las playas blancas y de las aguas cristalinas de esa región quedando inconcluso por escasos meses tengo en mi mente tantos recuerdos de inicio y final de toda tu vida pero el que siempre tende presente es el siguiente mi hermana Mari, Ismael y mi esposa Marcela viajábamos juntos por última vez con toni abandonamos el avión y el capitán nos permitió estar cerca de donde bajaban el ataúd de toni el aire de las turbinas secaba nuestras lágrimas enseguida te llevamos al pequeño puerto de donde naciste y nuestro pueblo te esperaba en plena carretera con el ardiente sol señores, señoras, jóvenes y niños te llevaban en sus hombros a lo largo de 5 kilómetros hasta tu casa donde tu madre te esperaba fuiste tan querido por nuestro pueblo por ayudar con alimentos y ropa cuando este fue destruido por el huracán paulino todas las escuelas y pueblo entero, capitania y sector naval te acompañaron a tu última morada toni, la juventud de méxico te da las gracias por haber llenado de alegría y diversión desde las ciudades más grandes, nueva york hasta los rincones más lejanos de nuestro país islas de cozumel, hombre de incesable trabajo y leyenda de la música discoteca en méxico la juventud de méxico y tu hermano poli te brindaremos este homenaje el mejor pillo aquí de méxico, toni barrera desde las doct swap y el mejor cult sonros sonros ¡Gracias!